Las concejalas de Acción Social Matilde Hinojosa y Participación Ciudadana Sara Martínez del Ayuntamiento de Ciudad Real asistieron al proyecto de participación y desarrollo comunitario de la asociación Mael Kunti en la Concejalía de Acción Social. Esta oficina viene a sumar dentro de todo el tiempo que ya lleva trabajando Mael Kunti en el barrio del Perchel en su proyecto de desarrollo comunitario que lo ha venido trabajando conjuntamente con la Concejalía de Participación del Ayuntamiento y pasito a paso hemos venido todos trabajando coordinadamente hasta llegar a una de estas actividades que es abrir esa oficina de voluntariado. Esa oficina de voluntariado se va a basar en las áreas de participación en las áreas de interés de la persona pero tiene limitación de edad, no tiene ninguna limitación es decir, yo estoy interesado en hacer una actividad voluntaria en esta ciudad, me acerco, cojo mi cita, voy a verles le cuento en esa entrevista las expectativas que tengo, dónde quiero ubicar mi esfuerzo, dónde quiero incidir y bueno pues ellos me orientarán, me acompañarán y me ayudarán a que esas expectativas pues se vayan cumpliendo poco a poco y sobre todo a que pueda realizar una labor social en la ciudad. Es verdad lo que decía Miriana, por suerte tenemos un tejido asociativo bastante vivo en la ciudad, tenemos un tejido asociativo grande y tenemos mucha actividad donde enfocarnos. La asociación MailCunti nació en Ciudad Real en 2014 como entidad prestadora de servicios a la juventud. Cuatro jóvenes que participaron en distintos proyectos Erasmus quisieron ofrecer las mismas oportunidades a sus coetáneos y empoderarlos como motor de cambio social. Hoy estamos aquí con la presencia ya de muchas asociaciones para comentarle cómo va a funcionar la oficina de voluntariado y también para recoger sus demandas y propuestas con la idea que este proyecto piloto que va a empezar hoy y se va a mantener por lo menos hasta diciembre pues nos dé esta posibilidad de promover el voluntariado como una forma de participación activa dentro de la ciudad, pero también de inclusión. Muchas veces las personas que hacen voluntariado son nuevas en la ciudad o tienen una necesidad mayor de socializar, de conocer a otras personas y también como mejora de la empleabilidad. Muchas veces cuando estudiantes hacen voluntariado en su misma área de estudio pues adquieren toda una serie de competencias y de capacidades que después le podrán ser útil para poderle añadir a su currículum.